Antes de ello, ya recuperamos a nuestro presidente del manejo de la Generalitativa Ranchos, quien tiene una palabra para nosotros y para el ponente. Gerardo, si estás por aquí y nos haces el favor, médico Gerardo Díaz. Adelante, Gerardo. Adelante, presidente. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo están? Gracias, muy bien. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Todo muy bien, va perfectamente bien. Sí. Va todo muy bien, los felicito. Y pues darles un saludo a todos los que nos acompañan aquí en las pláticas de MRR. Hasta ahorita todas han sido de mucho interés y bastante, bastante buenas. Gracias, excelentes expositores. Añadiéndonos de hoy, va. Soy el que sigue de aquí para atrás. Perfecto todo. Muy buenos expositores, muy padre. Y muchas gracias por acompañarnos y estar pendiente de este congreso virtual, primer congreso virtual de manejo regenerativo de ranchos. Es, pues, algo muy padre, va. Casi todos hablan de lo mismo. Y todo lo que me ha llamado la atención, que es muy sencilla, muy ligada a compartir sus experiencias, sus conocimientos. Muchas gracias por eso y pues adelante, Benito. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Ok. Coincido contigo, Gerardo, en el que todas las pláticas tienen congruencia. Aunque los temas son distintos, hay mucha congruencia entre ellos y esto, pues, habla muy bien del evento. Bien, para continuar con nuestro programa, esta tarde tendremos la presencia de Juan Roberto Dutre Cairán. Juan, él es de origen uruguayo, él se considera a sí mismo como un productor agropecuario familiar. Dice Juan, Juan Roberto, que no tiene ni siquiera secundaria y desde muy joven se vinculó al agro. En el 97 compra un terreno, un campo en Tacuerembu, al norte de Uruguay y se radica ahí con su familia. Sumergido entonces en deudas en un ambiente de difíciles condiciones, resuelve apostar al posteo racional Boisin, experimentando un cambio drástico que lo mueve a promover el sistema en el país. Con el tiempo, el establecimiento rural de su familia pasa a ser referencia en Uruguay y en otras latitudes. El día de hoy, ha recibido más de 3.500 visitas de productores, estudiosos, técnicos, autoridades, trabajadores y familias rurales. Juan, ha realizado varios cursos en su establecimiento. En el año 2014 se inicia como asesor en el tema, contando a la fecha con más de 40 proyectos en Uruguay, Brasil y Argentina. Igualmente, ha dictado más de 100 conferencias, cursos y diplomados en países como Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador. Y esperamos que a mí pronto, México. Bueno, pues ya en este momento. Juan, actualmente está dictando cursos online sobre ganadería generativa. Y es autor del libro, La ganadería paralela. Cuánto hay una frase que la consideras favorita, que dice, La distancia entre un humano ganadero y un ganadero humano no se mide de ningún valor que cotice en la bolsa. Juan, bienvenido. Estás en tu casa. En esta parte de lo que es el primer temporada virtual del MRR Asociación Civil. Tienes 45 minutos, Juan, por tu presentación. Adelante. Muy bien. Muy buenas noches. En Uruguay ya es noche. Hace rato. Bueno, qué América, ¿no? Qué América tenemos. Qué América que no sabemos valorizar. Basta salir por otros lugares. Y la gente que viene de afuera y se viene al Uruguay busca un lugar para quedarse y lo encuentra. Qué tierras, qué suelos, qué gente, qué calidez. México es uno de los lugares a los que quiero mucho ir. Muchos amigos míos han pasado mucho tiempo en México. Jairo Restrepo siempre me habla muy bien de México. Le debe mucho a México, según él. Y eso para mí es suficiente para respetar un país. Tengo muchos amigos mexicanos. Y tengo muchos amigos uruguayos a los que siempre le digo que viven en un paraíso en donde llueven 1300 milímetros por año, que no lo sabemos aprovechar. Tenemos 400, 400 especies de pastos en nuestra pampa. No las sabemos utilizar. Miré las charlas de esta tarde y la última charla y me asombraba con la secura, con las piedras, con los cerros. Sé que estoy en un campo difícil, pero mis más profundos respetos a los ganaderos mexicanos que hacen lo imposible por hacer ganadería en terrenos hostiles en donde un uruguayo probablemente lloraría. Un uruguayo se sentaría a llorar en una ladera de cerro mexicana y pensaría ¿Aquí no se puede hacer ganadería? Pues ustedes lo hacen. Así que mi más profundo respeto a la gente que hace. Irrefutabilidad es la palabra que me resta después de ver todas las charlas. A mí me pidieron que hiciera una charla contando mi historia, contando cómo había evolucionado desde el pastoreo continuo al pastoreo racional, qué cambios me había traído productivamente, qué números había alcanzado. Y después de ver todo eso, digo caramba, irrefutabilidad es la palabra. Ahora, ya no hay más dudas, ya no se puede discutir más de si el pastoreo racional en sus diferentes modalidades, como vamos a ver ahora en la presentación, es adecuado o no. Es que ya no es más adecuado, es necesario, no es más una opción, es una necesidad y debería de ser encarado como política de Estado en todos los países latinoamericanos. Es el único lugar del mundo que va quedando con posibilidad de expansión. Los otros continentes se vienen deteriorando rápido en un esquema erosivo invisible. Empieza con la erosión de suelos. Deterioramos el suelo al extremo, lo agotamos. La erosión de suelos nos lleva a una erosión genética. Las mejores especies empiezan a desaparecer. Si las mejores especies se van y el suelo está deteriorado, llega una erosión económica. Porque no podemos producir en la misma área lo que producíamos antes. Y la erosión económica nos lleva a una erosión familiar, que es invisible. No la pueden ver desde los gobiernos. Que las familias se van del campo porque han erosionado su suelo. Que erosionó sus especies. Que erosionó su economía. Y cómo se ríe más fácil la gente cuando todo va bien económicamente. Son cosas que hay que empezar a pensarlas. A ver si voy a poder compartir la presentación. Todo esto es muy nuevo. Y parece mentira que hayamos llegado a este punto, ¿no? No poder estrecharle la mano a la persona a la que le vas a hablar. A mí me gusta estrecharle la mano a cada uno. Y mirarlo a los ojos. Y preguntarle dónde es su finca, dónde es su rancho. Qué hace, qué produce, cómo vive. Y principalmente si está feliz. Por eso cambié la presentación. Y les voy a hablar un poco de esta otra parte de la ganadería regenerativa. Que además de gustarme mucho, escapa un poco a los números. Números estos que terminan confundiendo a veces cuando llegan desde universidades. Universidades, institutos de investigación que se han concentrado en hacer números adentro de salas con aire acondicionado. Y el productor está bajo solo, ¿verdad? No siempre va a ser adaptable. Y los golpes que llevemos en los dedos arreglando nuestros alambres no son replicables en el laboratorio. No los pueden sentir. Entonces veamos un poco de realidad rural. Hay todo un rastro negro que ha dejado la ganadería y se nos acusa, como ganaderos, de haber deteriorado el planeta, de haber calentado el planeta, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, tengo que decirles que es poco. La mala ganadería ha deteriorado demasiado. Mucho más de lo que se piensa. Y si en realidad quien acusa la ganadería de esto tuviera los argumentos adecuados, nos la veríamos muchísimo peor. Y estaríamos sentados en el banco de los acusados, pero en serio. Todo eso arrancó en el suelo. ¿Cómo se pudo perder la magia? ¿Por qué yo puedo ir al fondo de mi casa a tomar una piedra e invitar a mi hija que tiene ocho años a que derrame una gota de limón encima de una piedra? Que vea la reacción ácida y explicarle a partir de eso que es exactamente lo que sucede en el suelo. El suelo fue roca. La roca sufrió acción de los agentes atmosféricos y luego de la microbiología cuando llegó la vida. Los ácidos orgánicos fueron triturando la roca, disponibilizando nutrientes, generando la vida y lo micro generó lo macro. Pero no podemos olvidar cuando miramos lo macro, como miramos las excelentes pasturas de las fotos de las revistas, de venta de insumos. No podemos olvidar que todo lo macro que vemos allí nace de lo micro. Sin embargo, hoy en las universidades la microbiología está relegada a segundo plano. La base de la vida. A la base de la vida la tiraron para el sexto semestre de la universidad uruguaya. Me avergüenzo profundamente porque eso denota una ignorancia biológica o mala fe. Una de las dos. En realidad no sé cuál. El suelo es nuestro padre. De él vinimos y a él volveremos. No pasamos de un pedazo de suelo que se erige, toma conciencia. Caramba, un pedazo de suelo con conciencia. Fruto de lo micro. Y a él vamos a retornar. Entonces, qué pecado mortal y qué trampa terrible es olvidarnos del suelo. Intentar atacarlo con fertilizantes que lo único que no promueven es fertilidad. Fertilizantes que promueven muerte y no promueven fertilidad. Caramba, ¿a qué punto llegamos? No me extraña para nada que hoy tengamos que estar usando un Zoom en vez de que esté parado delante de ustedes apretándoles la mano. La humanidad perdió el rumbo en algún momento cuando pensó que hacer ganadería y agricultura era hacer plata y no hacer comida. Todo eso propone la ganadería regenerativa como lo iremos viendo. No existe conservación. Existe conversación. Son dos cosas parecidas. Conservacionismo y conversacionismo. Es muy buen verso el de la conservación. Pero a través del manejo lo único que podemos lograr con un mal manejo es o degradación o regeneración. No hay un término medio. La naturaleza no tiene un punto estático. No existen los óptimos. No para. Y me quedaba muy contento cuando en la charla anterior el muchacho decía de que los sistemas fueron criados para fracasar. Y es cierto. Porque la naturaleza no se deja encuadrar adentro de sistemas. La naturaleza le va a encontrar la vuelta. Lo que sí podemos hacer es conducir las fuerzas naturales a nuestro favor, valiéndonos de una sistematización. Son cosas diferentes. Pero tomar un sistema como algo inmutable es un error que únicamente lo puede cometer el humano. El único ser que ha detenido la evolución. Todo evoluciona. La generación que nos sigue a nosotros lamentablemente será la primera generación de humanos inferior a la que ya está. A ese punto llegamos. Llegamos a una antropovolución. Una involución. Por desconocer los factores geoevolutivos. Todo nació de una geoevolución. La evolución, piedra, que se torna suelo, que se torna en nuestro caso pasto, que se torna carne o leche o lana, que se torna humano. Toda esa geoevolución es la que no podemos desentender. Y el manejo que se pueda realizar sobre nuestros recursos únicamente puede degenerar y degradar o regenerar. Hablamos sobre el sistema, ¿no? Hay una gran discusión. Yo utilizo el PRB. No, yo utilizo el PB porque a mí me gusta llevar las vacas al agua. Yo utilizo el manejo holístico de Saibori. No existe un sistema. Lo que existe es la ciencia de las condiciones locales. Todo no puede ser adoptado. Debe ser adaptado. Adoptar y adaptar. Una sola letra de diferencia. Pero en el fondo, la base para que podamos, a través de una sistematización y de conducir las fuerzas naturales a nuestro favor, resultados favorables. Entonces, no se deje encuadrar adentro de un sistema. No se fanatice con un PRB, con un pastoreo de ultra alta densidad. Busque su sistema. Yo tengo el PRD. Tengo el pastoreo racional Dutra en mi casa. Mi vecino es Pérez. Tiene un PRP. Un pastoreo racional Pérez. Es la ciencia de las condiciones locales. Por lo tanto, no se deje encuadrar adentro de sistemas. El encuentro de la vaca con el pasto, decía Bozán. Muy linda definición. Es un momento sagrado. Se reían de mí las autoridades académicas uruguayas cuando les decía que el pasto realmente es un ser superior, ¿no? El único ser que puede regenerarse y rebrotar varias veces durante el año. Hay un momento adecuado para comer el pasto, pero ¿y por qué nadie me lo dijo? Pero no es sorprendente que no me lo hayan dicho a mí, que no estudié. No se lo dicen a un ingeniero agrónomo que viene a asesorarme. Nadie le dijo que había un momento adecuado para comer el pasto. Y de que se podía sistematizar el área para poder comer todo el área en el momento del punto óptimo de desarrollo de la pastura. Caramba, che, como decimos nosotros acá, algo salió de los parámetros. Esto ya está archiconocido. El pasto crece lentamente, después tiene una llamarada de crecimiento. Tiene un momento en donde todos sus nutrientes están en una concentración elevada entre el punto de madurez fisiológica y la floración. Y en ese momento es el momento de comer el pasto. Excepto en los lugares en donde eso no es posible, porque las condiciones edafoclimáticas no lo permiten. Pero ese es otro tema. Y hacia ahí vamos con la adaptación de los sistemas. Es imposible que le pida al muchacho que estaba haciendo la presentación anterior que cumma en el punto óptimo de desarrollo. Sí le puedo pedir que permita un descanso adecuado. Y él lo decía. Nosotros hacemos un descanso adecuado. Ya está. Felicitaciones. Ha logrado ser racional. La racionalidad es binaria. Puede ser racional o no ser racional. Aún puedes no ser racional en la búsqueda por la racionalidad, pero con sana conciencia de que todavía no lo alcanzaste. Entonces no se puede ser más o menos racional. Hay que entender al pasto. Hay que conocerlo. Y hay que adaptarlo a las condiciones locales. Todo esto lo resumió Boazán en un sistema de pastoreo que no es ni el PRB ni el manejo holístico, pero es la base de todos. Fue el hombre que descubrió que todo esto podría ser utilizable dentro de un esquema de pastoreo. Y lo promovió, pero no le puso dogmas. Hizo un legado para la humanidad. Y así tenemos que seguir abiertos. Las cuatro leyes de Boazán, las leyes universales, seguirán siendo mucho más universales incluso que las universidades. Que de universales les va quedando muy poco. Rápidamente voy a enumerar las cosas que podemos lograr con un sistema de pastoreo de estos que quizá o yo me las perdí o no se dijeron hoy. La acumulación y la correcta distribución de materia orgánica en el suelo que se logra por tener el campo sistematizado, un correcto abastecimiento de agua y mantener las raíces en lugares en donde no estarían si estuvieran en pastoreo continuo, es determinante para aumentar un montón de factores que a la larga determinarán que nuestro campo vaya mejorando. Es un proceso lento. No se lo puede apurar. La materia orgánica no viene en bolsas. Un aumento de un 1% en la materia orgánica en una hectárea corresponde a 20.000 kilos de materia orgánica. Si usted hoy delimita una hectárea y le mete 20.000 kilos de materia orgánica encima, se le va a morir el pasto, ¿verdad? Todo es gradual como en la naturaleza. El único que no entiende los tiempos de la naturaleza es el humano, a pesar de ser parte de ella. Esa enorme acumulación de bostas y orinas que permiten una condicionante adecuada del suelo, todo suelo debería de tender a ser 50% sólido, 25% agua y 25% aire. Al empezar a acumular materia orgánica nos vamos aproximando de esos parámetros y podemos irnos alcanzando las condiciones necesarias para que la microbiología empiece a trabajar. El reciclaje microbiológico de nutrientes solo es posible con la presencia de materia orgánica. Microbiología trabajando gratis para nosotros, ¿no? El problema es que son invisibles, no se los ven. Y ojos que no ven, corazón que no sienten. Entonces, cada vez que vaya a pensar en usar un veneno, un pesticida o alguna cosa, recuerde que puede estar afectando la microbiología, que le está mejorando su suelo, que le está mejorando sus especies, que le está mejorando su economía y que a la larga puede ser determinante para que su familia se quede en el campo otra generación. Hay que irlo pensando. Obviamente que si acumulamos más materia orgánica y si logramos un reciclaje microbiológico de nutrientes, aumentará la fertilidad. Hay situaciones cómicas, ¿no? Las visitas a mi casa generalmente son de grupos de 200 personas y en una reunión que había más de 200 personas estaba un técnico renombrado y se le preguntó ante la enorme pastura que había en un campo extremadamente pobre como el mío, si había posibilidad de afirmar de que el sistema de pastoreo que se estaba utilizando había aumentado la fertilidad. Y el hombre dijo, bueno, todavía no se puede afirmar, habría que hacer algunos estudios y la gente atrás hacía, caramba, hay cosas que rompen los ojos y que no las queremos admitir. Parece mentira que el estudio que debería de ser universal y que debería abrirnos la cabeza para nuevos horizontes, seducir al estudiante para que empiece a ver las cosas de otra manera, nos deja tan rectilíneos y uniformes y metálicos como para no ver realidades que son cantantes y sonantes, irrefutables. Entonces, aumento en la materia orgánica, reciclaje microbiológico de nutrientes que nos lleva a un nítido aumento en la fertilidad, que nos lleva urgente al resurgimiento de especies forrajeras valiosas. Miraba la presentación anterior y veía cómo especies valiosas van resurgiendo y eso no es magia, eso es manejo, eso es la naturaleza respondiendo a nuestras conductas. Entonces, se produce más pasto, no hay cómo dudarlo. En mi campo, donde se hizo este estudio que está en la pantalla y en el campo de la presentación anterior, se produce más pasto. Pero no solo se produce más pasto, se logra una mayor eficiencia de cosecha también. Porque las vacas que deambulaban en los cerros de la presentación anterior en pastoreo continuo y en mi propio campo con una pastura de este tamaño, tuvieron que mutar a arrancadoras de pasto. La vaca no arranca pastos. La vaca arrolla su lengua para arrancarlos, no es cortadora y tiene que mutar a cortadora de pastos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de permitirle eficiencia de cosecha. Obviamente que a pesar de entrar en una alta carga, como veíamos en las imágenes de la presentación anterior, hay mucha mayor eficiencia de cosecha. El animal llena la boca y se llena muchísimo rápido. Y después se va a echar a producir carne o leche para criar su ternero. Si el abastecimiento de agua es adecuado, ¿qué más puede pedir? También nos otorga un aumento en la digestibilidad, aún en las pasturas secas que veíamos. Porque la digestibilidad y la calidad de una pastura seca depende del proceso de secado. Si el proceso de secado fue rápido, no hubo humedades intermitentes que promovieran la aparición de hongos y algunas otras cosas que pueden perjudicar la pastura, obviamente que la calidad del pastura se mantiene. El proceso de secado es fundamental. Entonces, aún en esa pastura hay un aumento de la digestibilidad. Un aumento de la digestibilidad significa mejor carne. Una mejor carne significa una mejor digestibilidad de la carne para nosotros. Hasta el producto que estamos entregando a la sociedad con nuestro trabajo tiene mayor digestibilidad. Si hicimos todo el resto de acumulación de materia orgánica, reciclaje microbiológico de nutrientes, aumento en la fertilidad, resurgimiento de especies valiosas, eficiencia de cosecha, bienestar animal. ¿Qué largas listas hay sobre bienestar animal, verdad? Listas enormes. No picanearlos, no golpearlos. Pero en ningún lugar dice que las vacas deben llenarse cada 24 horas. Se olvidaron de esa parte, ¿eh? La vaca tiene el derecho fundamental de llenarse cada 24 horas. Es un ser vivo. Está en nuestras manos. Y mientras esté en nuestras manos, tiene que pasar la mejor vida posible. ¿Cuál es el nivel de hipocresía necesario? Todos sabemos que va a terminar en un frigorífico, ¿verdad? Entonces, mientras esté en nuestras manos, que pase la mejor vida posible. Eso significa que debe llenarse todos los días de su vida. Únicamente con un sistema de pastoreo podemos lograr esto. Se perenizan esas pasturas. Más en otros suelos, como los suelos pampeanos, uruguayos, hay pasturas que son anualizadas, nacen todos los años a partir de las semillas. Se pereniza la pastura y se mantiene y surgen especies perennes que pasan todo el año, como la bromus sauléticos, desaparecida de los campos, noble cebadilla criolla, guapa, pero no resiste al pastoreo continuo. En un manejo de esto se empieza a resurgir y es perenne, quiere decir que da muy buena comida en el invierno y en el verano continúa ocupando espacios. Entonces no hay suelo desnudo. Si será importante la perenización de las pasturas, esto no está disponible para pastoreo continuo, señores. Es una característica intrínseca de los sistemas de pastoreo, reconocida y aceptada por miles de estudios. Recién les empezamos a prestar atención al potencial de las especies improductivas. La tan odiada Sinodon, amada en México, buscada, los productores mexicanos, cuando yo les contaba que el Uruguay tiene 998 estudios para matar a la Sinodon dáctilón. Y me decían, dice, no puede ser, nosotros solo queremos conseguir estolones para sembrarla, o semilla, es un pastazo. Pues bien, en Uruguay se lo matan. Aún sin considerar que solo pierde en valor bromatológico para la alfalfa cuando está en una mancha de fertilidad. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice la investigación. Y este estudio es muy viejo. O sea, ¿qué novedad les estoy contando a los técnicos? Ninguna. Se establece un nuevo límite entre la suplementación y la sustitución. Obviamente de que si no aprovechamos el 100% del potencial fotosintético de nuestro campo, produciendo la mejor pastura, antes tendremos que suplementar. Pero si no aprovechamos el 100%, perdón, pero no estamos suplementando, estamos sustituyendo. Y eso es carísimo, porque estamos utilizando inteligencia ajena. Si hubiéramos utilizado inteligencia aplicada propia, estaríamos aprovechando el 100% de acuerdo a nuestras posibilidades del potencial fotosintético de nuestro campo. Solo lo podemos lograr permitiendo descanso. Si excedemos ese límite y no podemos comprender de que si no llegamos al 100% del techo fotosintético o al techo fotosintético de nuestro campo, en lugar de hacer suplementación, hacemos sustitución, estamos con un lucro cesante muy importante. Un lucro cesante que no es solo económico, es biológico también. Son todas cosas que hay que empezar a ir razonándolas, ¿no? Cuando se hable de suplementación, cuidado, podemos estar muy cerca de la sustitución. Hablamos de suelo. Ahora vamos a hablar de agua. La responsabilidad que tienen los productores como productores de agua. Esto es agua de nuestro campo. Este es mi hijo Fabricio, asombrado, mirando una pequeña cascada a nuestro arroyo. Toda agua producida en nuestro campo no tiene químicos, no tiene pesticidas. El suelo tiene una cobertura interesante y mayor capacidad de infiltración. Por lo tanto, hay mayor capacidad de filtrado de esa agua. Si había algo que debería quedarse en nuestra tierra, se quedó. Y corre hacia abajo como mi responsabilidad como productor de las partes altas de entregarle al vecino que está más abajo la mejor agua. No tengo el derecho de entregar hacia abajo un agua peor de la que recibí, ni de la que puedo producir. Un sistema de pastoreo que tiene generalmente al 90% del área cubierta, el otro 10% está siendo pastoreado, o recién se pastoreó, o los animales están adentro, está bajo descanso. Y ese descanso no permite que la gota pegue en el suelo. Ese descanso permite mayor infiltración de agua. Permite que el agua se filtre o se cuele de la mejor forma. Y cuando corre por las capas subterráneas, o corre por las cañadas para llegar a este arroyo, es la mejor agua posible. Entonces, esa es la primera responsabilidad de un productor. Entender de que está produciendo pasto, está produciendo vacas, pero también está produciendo agua. Obviamente, lo hablaba, recupera la capacidad de infiltración de agua. Nos recupere y nos pone de otra manera ante la seca. reduce la vulnerabilidad climática de manera asombrosa. Porque cada vez es más frecuente, y me lo decían los productores en Colombia, cuando yo les decía, ¿cuál es tu estación de lluvias? ¿Qué estación de lluvias? Ya no tenemos más una estación de lluvias. Ya llueve cuando quiere. Nunca sabemos cuándo va a llover. Entonces me preguntaban, ¿se justifica un sistema de estos en un lugar en donde no sabemos si va a llover o no? Por supuesto que se justifica. ¿Quién está mejor preparado? ¿La persona que tiene las vacas en pastoreo continuo y lo agarra una seca? ¿O la persona que tiene un montón de potreros descansado hacia adelante? Obviamente que la persona que tiene más potreros hacia adelante puede pensar la jugada mucho más adelante. Tiene más pasto reservado. ¿Quién está mejor preparado? ¿Quién tiene más vacas o quién tiene más pasto? Es una cosa que me la transmitieron a mí. Tienes que tener muchas vacas. Caramba. A mí me parece que hay que tener mucho pasto. Si tengo mucho pasto y tengo la capacidad de reservarlo, tengo la capacidad de pararme mejor entre esta enorme variabilidad climática que se termina tornando una vulnerabilidad porque nosotros tenemos un sistema, perdón, un pastoreo continuo no configura ni como sistema, ¿no? Porque nosotros tenemos una manera de utilización del campo errónea, vulnerable, frágil, endeble. Lo podemos superar con un simple sistema de pastoreo que no necesita ser caro como lo veíamos en la presentación anterior. Sencillo, fácil, a nivel, como ustedes lo puedan adaptar y como les parezca mejor. Esto a nosotros nos consumía. Yo encillaba a las cuatro de la mañana de noche todavía. Mis hijos me seguían y encillaban, no sabían ni lo que íbamos a hacer. Era un día largo. Estaban preparados para pasar trabajo, no para trabajar. Son dos casas parecidas, ¿no? Pero no son lo mismo, le puedo asegurar. Yo pesaba 58 kilos. Llegaba a casa malhumorado, cansado. No tenía tiempo para jugar con mis hijos. Encillábamos a las cuatro de la mañana y desencillábamos de noche y no podíamos traer todos los animales porque obviamente si los andábamos corriendo de atrás a gritos y con perros naturalmente que se iban a comportar mal. La mansedumbre del ganado que se logra en un sistema nos facilita el manejo de manera crucial. El cambio es tan marcante que de esa epopeya de algo que era parecido a ganadería, que era lo que hacíamos antes, a que mi hijo, cuando tenía 10 años, fuera a un potrero de media hectárea y abriera la portera y dijera Tom, 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 y lo siguieran las mismas 150 veces que antes peleábamos para traerlas del campo, es muy marcante. Nos marcó mucho. Solo por eso me animaría a ser pastoreo racional. No necesitaría todo el resto de las condiciones que les estoy contando hasta ahora. ¿Para qué más? Facilitar el manejo y poder trabajar de la mejor manera con los animales. Caramba, pagaría por eso antiguamente. Qué pena que nadie me dijo antes que había un sistema en el que podía trabajar de esa manera. Y estaba engañado pasando trabajo, pensando que trabajaba. Piénselo. Vamos cerrando en un establecimiento muy grande que nos ha tocado ayudar. A mí no me gusta ser asesor, a mí me gusta ayudar. Y un establecimiento que tenía un 5 o 6% de mortandad y que hoy está en menos de uno es una diferencia económica muy grande. Había un lucro cesante intrínseco muy grande. Además de maltrato. Además de perder tiempo, porque nosotros nos adelantamos a los manejos. Nunca curamos una gusanera. Siempre estamos curando el huevo que puso la mosca antes de que suceda el problema. Cuando tenemos un animal con problemas, lo detectamos porque se ve el 100% de los animales el 100% de los días. Entonces, obviamente, que la mortandad solo puede ser mínima. Y no es un factor únicamente de darle la mejor alimentación y la mejor agua. Es la constante observación. Se facilita el cuidado, la presencia humana. El ojo del dueño engorda el novillo, ¿verdad? El ojo del dueño engorda el buey, como se dice en el Brasil. Y así es. La mortandad en estos sistemas se reduce de manera marcada. Eso no es un detalle menor. Se terminan los campos que se pelan solos. Y yo muestro esta imagen, esta humilde imagen, y le pido muchas disculpas al expositor anterior, porque él sí que mostraba una imagen de pasto seco y en su costado un potrero bien comido. Esta es una imagen humilde de mi campo en el medio de una gran seca que tuvimos. Aquí se dice que los campos se pelan solos. A la derecha o a mi derecha, un campo comido y con bostas. A mi izquierda, un campo en descanso. Si este campo estuviera todo en pastoreo continuo, obviamente que se había pelado solo. Habría desaparecido el pasto, porque aunque parisca mentiras, se ignora de que la vaca pasta con cinco bocas, con su boca y con las cuatro patas, que va arrastrando, quebrando pasto, deteriorando meristemas, y no va permitiendo el rebrote de muchas especies interesantes y eliminando las del tapiz. Sin embargo, si permitimos descanso, los campos ya no se pelan solos. Entonces, si usted se está preguntando, pero mi campo es árido, mi campo es complicado, mi campo está en el desierto, ¿valdrá la pena hacer esto? La imagen habla por sí. En esos campos no podría ser opcional, debería ser obligatorio establecer un sistema. Únicamente así se puede conservar el pasto seco, para consumo posterior de los animales. Los campos de piedra, o campos de los que se les fue la tierra. No existen campos de piedra, existen campos de los que se les fue la tierra, y esa tierra se puede ir recuperando. Esta es una foto de nuestro campo. Lentamente se va cubriendo la piedra con pastura que cae de posiciones de los animales, orina, y se va formando suelo, porque los libros dicen que el suelo es un recurso no renovable, ¿verdad? En tiempos humanos. Yo descubrí que no. Se puede formar suelo. Lo que hay es que darle las condiciones adecuadas, y para darle las condiciones adecuadas hay que sistematizar. Así que, no crea en campos de piedras, crea en campos de los que se les fue y la tierra. Y si es posible hacer pastoreo racional arriba de campos de piedra, por supuesto que sí. Es necesario hacerlo. Se recupera mucho campo. A nosotros se nos adelanta la primavera y se nos atrase el invierno. Para nosotros lo complicado acá es el invierno. Son tres meses de frío, pero sigue lloviendo. Es una gloria. No lo sabemos aprovechar. Eliminamos la invernalidad de nuestros campos. Desde las unidades de investigación o de extensión, que ya se podría llamar de extinción agropecuaria, se viene promoviendo plantar pasturas implantadas, importadas de Nueva Zelanda o de Australia, plantas foráneas para implantar desconociendo la presencia de las plantas invernales uruguayas. Acá siempre llueve. Lo que falta es el manejo. Si hay el manejo adecuado, se nos atrase el invierno. ¿Por qué? Porque venimos rotando. Cuando llega el invierno, tenemos por lo menos 50 potreros prontos para adelante. Y cuando vuelve el calor en la primavera, ésta se adelanta. Porque como el 90% de los potreros o más está en descanso, todos los potreros se llenan de pasto al unísono. Y eso parece ser un detalle invisible. Si el pasto está descansado, siempre crece más rápido que un pasto que está siendo pisoteado. Entonces, sí, será importante atrasar el invierno y adelantar la primavera. Esto sirve también para climas bimodales o climas en donde para la lluvia. A pesar de la variabilidad climática, es una herramienta muy interesante. Todavía por arriba, el pastoreo racional nos da la posibilidad de trabajar con un lote que vaya recibiendo la mejor pastura y otro lote que vaya haciendo la función de comer lo que sobró de ese despunte, que era un lote privilegiado, un lote en terminación para frigorífico o alguna otra prioridad fisiológica que tenga el animal en ese momento. Y otro lote que no tiene tantas necesidades en ese momento y que puede ir en repaso. Si no tenemos un adecuado sistema de distribución de agua, es muy difícil de hacerlo. No es imposible, pero es difícil de hacerlo. Pero el pastoreo continuo es una herramienta que no está disponible para pastoreo continuo. No hay caso. Todas estas condiciones del pasto nos permiten tener una flexibilidad económica estratégica porque estoy seguro que cuando tenemos mucho pasto y nadie tiene pasto, todos están apurados por vender y nosotros tenemos la posibilidad de comprar. Es una ecuación muy interesante. Querer comprar cuando todos quieren vender cambia la jugada. Siempre estábamos apurados a vender cuando nadie quiere comprar, ¿verdad? Invertir esa jugada con un sistema de pastoreo es una opción muy interesante. Y otra cosa que parece invisible es el incremento patrimonial. El establecimiento de la presentación anterior tuvo un incremento patrimonial marcado por tener este sistema dentro de su área ya no es más el mismo. En primer lugar, ni lo quieren vender. Estoy seguro. Y en segundo lugar, tuvo un incremento patrimonial porque es un campo que produce mucho más que otros campos. Produce mejor, produce más, mantiene feliz a la familia. Todo eso es un incremento patrimonial enorme y lo puede otorgar un sencillo sistema de pastoreo. Parece invisible, pero es cierto. Tan de moda la mitigación y la captura de carbono, ¿verdad? Se habla demasiado de esto. Tuvimos algunos fracasos con el protocolo de Kioto. Ahora parece que arranca el tema del pago por los créditos de carbono. ¿Y dónde arranca? Arranca en un sistema regenerativo. Todo el mundo está mirando los sistemas regenerativos. Las grandes empresas se están volcando al manejo regenerativo. Antes me llamaban los micro, después me llamaron los medianos, después me llamaron los grandes. Hoy me llaman grandes empresas, corporaciones, que nos lleva a algunos peligros que los estaremos viendo más adelante. Sí, será importante, ¿no? Hay muchos lucros cesantes. Las plantas lograron hacer todo. Capturaron el carbono, el oxígeno y el hidrógeno del aire, del dióxido de carbono y del agua. Pero no pudieron hacer lo mismo con el nitrógeno y tuvieron que vivir en simbiosis o en fijación libre de nitrógeno con algunas otras partes de la vida del suelo. No lo pudieron hacer con el nitrógeno. Nosotros cortamos esa evolución, estoy seguro. esto evolucionaría, probablemente, no le estamos permitiendo. Y si será importante permitirle a un suelo que sea lo suficientemente sano como para que no sean más necesarias, porque se ignora que las leguminosas, estando en un suelo súper sano y con fuerte presencia de materia orgánica y de nitrógeno, ni siquiera nodula. No necesita la fijación simbiótica de nitrógeno. Si será importante recuperar la fuerza de los suelos, ¿no? Todo esto de lo que estuvimos hablando, toda esta lista que ustedes ven a la izquierda o a la derecha, dependiendo cómo lo estén mirando al computador, son una serie de cables pelados que están en la investigación mundial más que presentes. Hay miles de estudios sobre todos estos temas que lo confirman. Lo único es que la investigación y la extensión no los puede juntar a todos en la imagen. No se pudo entender que todos esos cables pelados están en un sencillo sistema de pastoreo. Desde la mortandad mínima hasta la producción de la mejor agua, todo pasa por este esquema. Correcto descanso y correcto tiempo de ocupación, reciclaje microbiológico de nutrientes, correcto abastecimiento de agua, un sencillo sistema de empotreramiento y a disfrutarlo. Ojalá pueda la investigación ser un poco más humilde, perder su arrogancia académica y poder entender que los cables están pelados. Basta unirlos. No es necesario más el negacionismo. Ya es tiempo de admitirlo. Si no lo admiten ustedes en este momento, el recambio generacional lo hará. Y ya, hijo de la necesidad, tienen la oportunidad histórica de pedir disculpas y de pegar un vuelco. El momento es ahora. El tiempo apremia. Solo por estar haciendo una charla en este momento por Zoom y no poder estar frente a ustedes. Qué mayor comprobación que venimos haciendo las cosas mal, ¿no? Nada puede alterar al mundo de forma tan marcante como la agronomía. Recuperemos la bella agronomía, aquella que abraza y que no desplaza, que mantiene a la gente en el campo, que no tiene negocios, que tiene compromisos. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para darnos cuenta de esas cosas? Unas pequeñas advertencias antes de terminar. Esto se está tornando cada vez más frecuente. Mal asesorados los gobiernos desconociendo la ganadería regenerativa. En algunos casos mal asesorados, en otros les ocultan la información a gente que está tomando decisiones y que no tiene tiempo de leer libros y que no tiene tiempo de decidirse basa en asesores. Los asesores generalmente son formados en la academia. La academia le genera una deformación profesional y no pueden ver estas cosas. Nuestra propuesta no puede ser vista por ellos. Entonces, obviamente que los gobiernos van a empezar a limitar la ganadería para evitar la contaminación del agua. Caramba, la buena ganadería y la buena agricultura es lo único que puede salvar las aguas. Hacer una buena ganadería y una buena agricultura sí que puede mejorar la calidad del agua. Lo vimos más arriba. Al punto que llegamos de pensar en carne de laboratorio. Ya se generó el primer bife como le decimos nosotros acá en el espacio. Estamos seguros que vamos a destruir este planeta. Ya lo parasitamos y tenemos que ir para otro. Ya produjimos carne de laboratorio en una estación orbital, en una estación espacial. Caramba. Y se supone que nuestros aliados productivos en agricultura y en ganadería estarían de nuestro lado. No, no están, señores. Están en sus reuniones analizando las curvas cómo van yendo y si están ganando plata o no. Porque tienen que conformar a los accionistas. No están pensando nosotros. Si los ganaderos tienen que ser extirpados del planeta para que sigan ganando plata lo harán. Entonces o armamos un laboratorio y generamos carne o apelamos urgente a nuevas tecnologías que nos permitan hacer una mejor ganadería. El modelo agroecológico entre comillas de negocio. Ojo con esto. Nosotros no tenemos una propuesta de negocio a pesar de ser muy rentable. Nosotros tenemos una propuesta humana. La parcela humana que se olvidó en todas las investigaciones. Números de kilos de carne por hectárea. Números de altísimas producciones. No se sabe a qué costo. Ni económico ni biológico. Y ahora un modelo agroecológico de negocio. Caramba. Orgánicos por todo el mundo. ¿Qué tan orgánicos? ¿Con certificaciones? ¿Qué tan buenas son las certificaciones? Tenemos que empezar a pensar en todas esas cosas. Cuando desde las propias certificadoras nos dicen que ocultemos alguna cosa el día que vayan los auditores. ¿Qué tipo de certificación es esa? ¿Quién la puede pagar? Son carísimas. Entonces cuidado con las certificaciones. Apostemos a otras cosas. A una relación de confianza con la persona que va a comer la carne que producimos en nuestro rancho. Blockchain. Una nueva tecnología que viene surgiendo y que se viene afianzando. También entrando al mercado de la carne. Si no se torna un negocio va a ser una excelente herramienta. para poder divulgar lo que estamos produciendo y darle una trazabilidad para que llegue hasta el consumidor y que pueda ver la persona que lo estaba produciendo en el lugar que lo produjo y cómo lo produjo. Todas esas cosas hay que prestarle atención. Cuidado con los modelos agroecológicos de negocio. La mala ganadería ha sido y seguirá siendo el peor enemigo la agricultura. Deterioramos los suelos, la agricultura viene. Sin embargo debería de ser el mejor aliado y todo ese esquema que les estaba mostrando de advertencias terminan en esta flecha. Es inexorable. No podemos hacer nada y de forma inapelable la ganadería, la lechería y la agricultura está concentrando capital del lado de las industrias y de los bancos. Me tocó ir a buscar un repuesto los otros días para un tractor, para un amigo y entré a una mansión que vende tractores de una determinada firma. Caramba. Pero el repuesto se lo voy a llevar a un rancho humilde y entro a una mansión a levantar el repuesto. Algo no me cierra y lo que no me cierra es esta flecha. No tendría por qué ser así. Los bancos que no respetan nuestros tiempos biológicos. Cuando llegue el vencimiento hay que pagar, ¿verdad? Pero la vaca lleva tres meses para entrar en celo después que da cría. Algo menos en mejores manejos. Lleva nueve meses gestando y el ternero necesita seis meses para ser vendido. Poco se le importa al banco el tiempo biológico. Si vence en junio vence en junio. Movete dutra y paga la cuenta. Me crié en el medio de las deudas y terminé descubriendo que sólo puede sonreír el que no le deba el banco. Y aquí empezamos a hablar de libertad. Hablamos de suelo. Hablamos de agua. Ahora vamos a hablar de libertad. Está la situación del Uruguay, el país ganadero por excelencia, ¿no? No precisa mirar demasiado la tabla. 78% del producto, la relación de la deuda del agro con el producto bruto interno del agro uruguayo, el 78% es endeudamiento. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir agrandando? ¿Por cuánto tiempo vamos a seguir en ganadería sin encontrar el punto justo para poder sonreír y no deberle un banco? ¿Hasta cuándo queremos acumular capital? esto obviamente escrito antes de la revolución verde, ¿no? Años cuarenta y poco, don Rosengurt ya escribía la responsabilidad de traer los mejores pastos al rancho no es de nadie, no esperen por instituciones, no esperen por bancos, no esperen por nadie, háganlo ustedes mismos, se encuentran las mejores especies, converse con sus vecinos, vaya a la orilla de la ruta, generalmente en la orilla de la ruta están las mejores especies, es el mayor banco de germoplasma de América Latina, no están en las unidades de investigación ni en las empresas que producen semillas, hay que lograr una independencia biológica, está con nuestros hijos, hay que mostrarles que hay una forma de ser emprendedor biológicamente, no es necesario matar para ser emprendedor, se puede ser emprendedor en el campo trabajando con vida, desde chiquito tienen que aprenderlos, y todo este esquema que les mostraba, cables pelados que terminan siendo o reuniéndose en un sistema de pastoreo, también pueden generar una verdadera rentabilidad, y de ahí surge la propuesta de la ganadería regenerativa, unir todos estos cables que están pelados en un esquema que no necesita ser el dedutra que está ahí en la foto, para poder lograr la imagen final, la verdadera rentabilidad, por eso decía que la diferencia entre un humano ganadero y un ganadero humano no se puede medir con ningún valor que cotice en bolsa, no hay ningún valor de lo que está pasando la flechita de Dow Jones que pueda medir a un verdadero ganadero humano, estamos a tiempo, esa es la propuesta regenerativa, transformar la ganadería, recuperar la bella ganadería, la bella agricultura, aquella que abraza y que no desplaza más, hay lugar para todo, basta encontrarle la forma, la belleza de un esquema regenerativo, pintando al campo con sus diferentes tonos de amarillo y de verde, imitando al arte, cuánto tiempo más vamos a esperar para ver estas bellezas, disfrútelo, hágalo en su campo, construir el mejor suelo, un suelo con la porosidad adecuada, que nos devuelva lo que le estamos otorgando en manejo, lleva tiempo, al comienzo es difícil, pero prontamente verá los resultados, producir la mejor agua, el agua de mi casa se puede tomar en copas, usted que está tomando una copa de vino, yo puedo tomar una copa de agua en mi casa, tranquilamente, esta es nuestra responsabilidad, producir la mejor agua, libertad, poder enseñarle a los hijos desde chicos, que se puede ser libre, que no hay una cantidad de hectáreas para ser feliz, que hay toda una ruta de tener mejor para vivir más y no tener más para vivir mejor, irradiarles libertad de saber de saber que papá no está pendiente de que el banco me va a cobrar la cuenta o que está agobiado porque no puede pagar la tarjeta de crédito, raje sus tarjetas de crédito, quiebrelas y libérese, viva en libertad, produzca en su propio campo, encuentre el punto justo para ser feliz, todo el mundo lo tiene, no es necesario tener muchas hectáreas, es necesario encontrar el punto justo, si algo lo está molestando y lo está agobiando, ampútelo, la vida es corta, tenemos poco tiempo, piense en las horas que le quedan para adelante, valorícelas, ¿tienen precio? ¿usted las vendería? ¿las entregaría a otra persona que lo agobia sin respetar sus tiempos biológicos o su nivel productivo? No se deje dominar, sea libre, genere libertad, esta es mi rentabilidad, así la mido, esta es mi ecuación, encuentre la respuesta para su ecuación, yo tengo mi familia acá y tengo mi familia del otro lado, diez años después, sigue siendo la misma, sigue estando unida, tuvimos tenacidad, orden y constancia, enfrentamos todo, hasta el descrédito y las risas y las burlas de la gente, encontramos un sistema de vida, una manera de vida regenerativa, encontramos una ganadería regenerativa que nos regeneró incluso como personas, entonces yo les dejo la ecuación, haga usted la cuenta, yo tengo mi cuenta y mi ecuación, no hubiera sido posible si no hubiera tenido una manera de regenerar y establecer el proceso inverso desde que le citaba erosivo, erosión de suelos que lleva a erosión genética, que lleva a erosión económica, que lleva a erosión familiar, nosotros regeneramos el suelo para regenerar las especies, para regenerar la economía y para regenerar y establecer una familia, para eso es necesario tenacidad, orden y constancia traducidas como determinación, entonces hablamos de suelo, hablamos de producir la mejor agua, hablamos de generar y irradiar libertad, hablamos de mantener la unión familiar, y hablamos que todo eso solo es posible si hubo tenacidad, orden y constancia traducidas como determinación y todo esto conjugado es la verdadera propuesta de la ganadería regenerativa, suelo, agua, libertad, unión y determinación, ahí está el eslabón perdido, lo que perdimos cuando deterioramos nuestros suelos, lo que perdimos todas las noches que tuvimos que despertarnos para ver cómo pagábamos la tarjeta de crédito, lo que perdimos cuando no tuvimos la suficiente ayuda desde los organismos de investigación o de extensión para traernos una sencilla tecnología como esta que vergonzosamente tienen que venir productores a transmitírsela, perdimos el eslabón de la salud, ojalá ojalá podamos reflexionar sobre esto y que la mejora del suelo producir la mejor agua establecer libertad para usted y para los suyos irradiarla hacia afuera mantener la unión familiar en firme determinación se traduzcan para usted y para su entorno y para todos los que coman la carne y la leche que usted produzca en su establecimiento en salud Muchísimas gracias por haberme prestado atención durante este tiempo y disculpen algún momento de emoción No sé si me están escuchando por ahí Perfectamente perfectamente Juan Dutra nos quedamos prácticamente embelezados con esto Muy buenas reflexiones Fíjate que creo que coincidimos la mayoría de los que estamos escuchando estamos de acuerdo con lo que dices la pasión con lo que lo dijiste es la novedad el enfoque el sentimiento que le pones pues es muy importante pero realmente yo siento que las personas que estamos en esto de regeneración de suelos nos están volviendo así mejores personas y realmente estamos buscando ser mejores familias Juan muchísimas gracias y muchas felicitaciones por tu presentación realmente me gustó mucho bueno yo les agradezco desde acá y no sé si me pasé en el tiempo no simplemente decirle a todos los jóvenes que están mirando que no pierdan más tiempo la oportunidad es esta el tiempo apremia nos queda poquísimo tiempo contamos con ustedes pasen a ser este grupo de gente transformada que transforma gente vale muchísimo la pena muchas gracias a todos gracias Juan nos pasamos un poquito de tiempo pero si lo reponemos observando es de confianza todos que están escuchando vamos a repetir la operación vamos a cerrar la sesión y de inmediato nos reconectamos otra vez Diana muchísimas felicitaciones muchísimos comentarios para Juan Dutra la gente está muy contenta entonces pues de nuevo muchas gracias voy a finalizar la sesión hasta el ratititito sale muy bien